Hola, gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y hoy es un video muy especial porque aquí está conmigo Dailin, es mi niña, tiene dos años. El día de hoy va a intentar maquillarme, ¿verdad? Sí. Les cuento un poquito sobre ella. Tiene dos añitos, es del mes de septiembre, apenas está comenzando a hablar y también le encanta esto del maquillaje, es una experta. Cada vez que tiene la oportunidad de agarrarme mis pinturas, las agarra y hace de ellas lo que quiere. Todo, sabe abrirlo. Algunas cosas. ¿Y me vas a cobrar? Sí. ¿Cuánto? Sí, es caro. ¿Cobras caro? A ver, ¿qué tan buen trabajo hace? Así que vamos a comenzar. A ver si quiere, primero. Primero me va a aplicar el primer. La voy a ayudar un poquito. Sí. Pónmelo en la cara. ¿A mí? Sí. Píntame. A ver, siento que de repente se va a aburrir y se va a bajar de la silla y se va a ir y me va a dejar aquí. De otro lado también. Sí. Oh, le quedó poquito en el dedo. Ok. Ándale. Ahora me vas a poner base de maquillaje. ¿Qué? ¿Qué? Me vas a poner base en la cara. ¿A qué? A mí, en mi cara. Pero échale, no seas coda. Pónalo. A ver, yo le voy a poner. Yo sé que este es un sueño para ella. ¿Qué? Ok. Pero que quede parejito, ¿eh? Ándale. ¿Eh? Cuéntales, ¿qué estás haciendo? Yo. ¿Tú qué? ¿Y Saily? Pero mira lo que estás haciendo. ¡Oh! Disculpame. Es que ella es toda una profesional. Ella sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Sí lo está difuminando. ¡Ay, ya te pico guapo! Ya me pico guapo. Son mes pinillas. Ahora me va a sellar el polvo. El polvo. La base con polvo. Bye. Bye. Todavía no acabamos. Ya se quiere saltar. Ahora me va a hacer mis cejas. A ver qué tal. Necesitas usar bien poquito producto, ¿eh? Pero poquito. ¿Qué? Las cejas. ¡Es las cejas! En las cejas. Las cejas. ¡No! Aquí. Esas es en las cejas. No, 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 no. Así. Oh. ¿Quién tiene los dos? Este. ¡Ay, no! Me encanta tu trabajo. Sí. Eres un excelente maquillista. ¡Tacana! Sí, excelentísima. Sí has aprendido de mis videos, ¿eh? En la boca no. ¡No! ¿Dónde me quieres poner? ¡Moco! No es moco. A ver, es moco. Es la... ¿Dónde? ¿Por qué? En la nariz, ¿para qué? Ya, ya, ya te emocionaste con las cejas. ¿Con este? Esto. Con esto. Ajá. ¡Mmm! ¿Qué es eso? ¡Mmm! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son sombras de ojos, ¿no es rubor? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dailin? ¿Qué? Son para los ojos. ¿Qué? No, que tú sabes, que no sé qué. Todo hizo también. ¡Ay, Dios! Me imagino que este es el rubor para ella, ¿no? Hasta ella se queda como que estoy haciendo. Pero si quieres agarrar la brocha correcta, mira. ¿Me quieres? Sí. Ok. Ya. Porque diría que... Que no me quieres. Sí, ya. Ajá. Y les quedé de Milani. Sí. Ajá. A ver. Esa es la mesa. Esa es la mesa. Esa. Ajá. Hola. Ajá. ¿Qué es eso? Ajá. 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 ¡Los ojos! ¿Dónde están mis ojos? ¿Dónde están? Ajá. Ay, siento tan raro. No, se mueve. Sí, sí. Síguele. ¡Ya! ¿Te gusta? Sí. Oh, qué bueno. Despacito. Vamos a sacar un ojo. No, no, no. Ay, no tengo miedo. Ay, 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 qué bien. Ay, sí. Sí sabe. Sí sabe. Sí sabe. Se me pegaron las pestañas. Se me pegaron las pestañas. Se me pegaron las pestañas. Dailin, me pegaste los ojos. Yo creo que casi acabas, ¿no? Sombra, rímel, iluminador. Creo que falta un poco de iluminador. Ándale. A ver. Ya. Uy, sí. Lo más importante, le agarré un labial bien fuerte. A ver qué haces. Adelina, haz tu mayor esfuerzo. Espérate, déjate, explico. ¡Ay, ay! Sí, pero no quiero que te salgas de la raya. Mira, con mucho cuidado. No. Sí. ¿Ya? Su boca. Cuéntate. Pues ahí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Lo bueno que no tiene punta eso. Ya saben, muchachos, por si están interesadas de que Dailin, la profesionalísima Dailin, las maquille, está agarrando contrataciones al 911. Pueden marcarle o enviarle un texto. Ella con gusto las atenderá y les hará una cita para que ustedes puedan lucir bellas. Y cobra muy barato. Y cobra muy barato. Todavía no acaba. Todavía no acaba. Es que las profesionales toman su tiempo. No crean que esto es de minutos, ¿no? Una profesional. Sobre todo me gusta la forma que me dejaste las cejas. Yo siempre trato de que me quedan así y nunca puedo. Nunca me salen tan derechitas. Nunca me salen tan derechitas, tan naturales, Dios mío. Y siempre los labios, nunca me los puedo hacer que se me miren tan gruesos así. Nunca puedo, ni que el labial se me vea así. ¿Cómo le hiciste? Explícame. Déjalo. ¿Tiene secretos? ¿No nos quieres revelar tus secretos, Dailin? Sí. Me da miedo. ¡Tú no! Ay, parece que es mala. Quedó impactada de lo natural que se ven estas pestañas, Dios mío. ¿Cómo le haces para hacer que se me vean nomás tres pestañas? Yo tenía como diez. ¿Por qué no me maquillaste el día de mi boda? Tiene una larga carrera en esto del maquillaje. Tiene como diez años de experiencia. Y falta y vaya a llegar alguien y toque la puerta. ¡Ay, yo no salgo así! No, no llega. ¿Qué les puedo decir? Pues, muchas gracias, Dailin. Intentamos de hacer este video para poder ver y dejarla que ella juegue. Yo sé que ella tenía muchas ganas de maquillarme porque, como les digo, siempre anda agarrando mi maquillaje. Muchas gracias por ver, gracias por acompañarnos. Si les gustó, no olviden regalarle un like a este video. ¡Hola, mi no es mi yo! ¡A ver, no! ¡Toma, mi no! Nos vemos en el próximo video. Ojalá y se hayan divertido tanto como nosotras. Esperamos que nos acompañen en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Gracias!